Sin más aquí estoy en el bar Quiero mirar, ya ponme otra de verdad Que quiero olvidar, se ha ido sin mirar atrás Y no volverá, porque si vuelve aquí verá Al ron de unidad Un cubata por favor, otra de ron para olvidar Y el tequila pa' brindar Vamos a pasarla bien Cupido fue el que me engañó Y el malo el que ya desistió Mueve el brazo por aquí Suelta la mano por allá La pierna me pide ni mirar Yo no la pienso regalar Mueve el brazo por aquí Suelta la mano por allá Esta es mi noche de libertad Y yo no la pienso regalar Ramón me quiere echar del bar Que quiere cerrar No quiero que sea verdad Pues no hay más lugar Y espera un poco más Ramón Sácame el ron Que aún tengo un poco de rencor Y quiero olvidar Parece que yo no entendí El juego del mal Las cartas no vinieron bien Abejas y miel Muchas flores me prometió Y resulta que no Pero si vuelve aquí verá Al ron de unidad Un cubata por favor Otra de ron para olvidar Y el tequila va a brindar Vamos a pasarla bien Cupido fue el que me engañó Y el malo el que ya desistió Mueve el brazo por aquí Suelta la mano por allá La pierna me pide dignidad Yo no la pienso regalar Mueve el brazo por aquí Suelta la mano por allá Esta es mi noche de libertad Y yo no la pienso regalar Mueve el brazo por aquí Suelta la mano por allá La pierna me pide dignidad Yo no la pienso regalar Mueve el brazo por aquí Suelta la mano por allá Esta es mi noche de libertad Y yo no la pienso regalar